Cerrar y ahora, no queremos irnos sin antes de esta categoría ya 10 años para 11, ahí están las niñas Pamela Hola chicas, ¿qué tal? Manda saludos, manda saludos Estamos en vivo para sus amigos de narración, les traigo la apertura a tu profesor ¿Qué tal el profesor? ¿Cómo se porta? La verdad, no le dices el ojo por favor Bien, ¿cómo se porta bien el profesor? Sí, porque nos enseña muchas actividades como el suelo, el actuar en el balón con la planta eterna y tener buen control en el balón para poder tirar el balón Y ya estamos en esa etapa ya de control del balón Claro que sí, ¿y qué tal? Muy dinámico profesor, muy dinámico Sí, muy dinámico ¿Por qué se molesta el profesor? ¿Por qué se molesta? Cuando estás distraído, ¿no? Ahora están a cargo del profesor Santiago A seguir chicas, muchos éxitos y a seguir adelante Duro, 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 los quiero ver jugando en el Estadio Nacional de acá unos 8 años más o menos ¿Vos sabés qué tienen ustedes? Yo tengo 12 más Yo tengo 11 11, los 17 años quiero verlos en el Estadio Nacional y decirles, le entrevisté al profesor Jaime a sus chicas en la selección peruana, están ahora Porque ya están viendo, ¿no? Están jugando chicas a nivel profesional Hay que forzarse De la mano en los estudios, claro que sí ¿Qué chicas? Mucha suerte con ustedes y a seguir adelante Despídense de mi cámara Chao Chao Gracias Ahí está la niña también ya Cada vez involucra más, Jaime, en el fútbol, ¿no? No